¿Qué es el servicio de salud en el país? En realidad es una extraordinaria obra que está permitiendo subir en un 50% la capacidad de atención del servicio de medicina física y de rehabilitación en esta jurisdicción. Prácticamente se convierte en el polo de atracción para la atención de pacientes con discapacidad o con problemas traumatológicos que requieren de este servicio. Particularmente en este hospital se ha hecho un gran esfuerzo y en realidad felicitamos al doctor Luis Dulanto por ello para trabajar particularmente con ese enfoque. Hace un par de meses se ha inaugurado una obra para mejorar el servicio de admisión que está permitiendo que prácticamente ya no hayan colas en este hospital y que los pacientes se atiendan con confort y puedan también no solamente recibir mensajes educativos sino también ver videos que alegran el espíritu. A seguir trabajando con esa mística, esta obra en particular ha tenido una historia de más de 10 años de impulso, de profesionales, trabajadores, han pasado varios directores y creemos que es así como se construye una mejora de la salud en la población sumando esfuerzos y compartiendo logros.